Es un año más joven que Chicharito, fue ídolo en Chivas, salió a jugar a un equipo grande de Europa, le hizo dos golazos al Barcelona de Guardiola y de Messi, le ganó la Copa Alemana al Bayern Múnich y ahora, pocos años después, está acabado. Marco Fabiano se ha retirado oficialmente del fútbol, pero la Liga MX ya lo ha retirado. Tan retirado está que ningún equipo mexicano lo quiso ni gratis. Dos meses duró en su último equipo y lo corrieron. Eso lo ha llevado a darle un inesperado giro a su carrera y tomar una chambita que no parece digna de un jugador que portó la 10 de la selección mexicana y que fue el último 10 de la cantera de Chivas. A continuación en Perro Fútbol, hablamos del triste final de Marquito Fabián. Gracias a nuestros amigos de One X Bet, ellos son socios oficiales del Club Barcelona y de la Serie A italiana. One X Bet es uno de los sitios de apuestas más prestigiosos del planeta. Puedes apostar en todas las ligas del mundo, incluida la Liga MX. Además de muchísimos otros deportes, los juegos clásicos del casino y el amplio mundo de los eSports. Registrarse es muy sencillo, solo ingresa al link de la descripción y mete nuestro código PERROFOOD y así de fácil obtienes un bono de hasta $4,550 pesos para empezar a jugar. Recuerda siempre apostar con responsabilidad. Comenzamos con la información. Javier, bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, nos ayudan mucho si le fijan a todos los botones. Si dejan su opinión en el cajón de los comentarios, comenzamos porque hay mucho que hablar de lo que pudo haber sido la carrera de Marquito Fabián. Imagínate ser el joven Marco Fabián, aquel jugador que le marcó un par de ultra golazos con Chivas al Barcelona de Messi, de Guardiola, de Xavi, de Iniesta y de toda esa constelación de estrellas. Que después salió a Europa para ganar la Copa Alemana al Bayern Múnich. Que jugó varios años en la selección mexicana. Que le hizo gol en la Copa Confederaciones a la Alemania que venía de ser campeona del mundo. Que era el 10 del Eintracht de Frankfurt. Que llegó a hacer varios goles y que estuvo 3 años jugando en Europa. Es más, se nos olvida que Marco Fabián fue campeón con Chivas y fue campeón también en Europa. Muy pocos jugadores pueden presumir haber ganado títulos en Chivas y en un equipo europeo. Es por eso que Marco Fabián a sus 34 años todavía tiene el deseo de cerrar su carrera en Chivas. Hay que recordar que jugó en dos etapas en el rebaño sagrado. Y que está muy agradecido porque la verdad sea dicha, Chivas le dio las facilidades para salir a jugar a Europa. Porque Vergara prácticamente lo llevó de la mano a firmar a la Bundesliga de Alemania. Y ahí Marco Fabián cumplió el sueño de vestir la 10 en un equipo importante de Europa. El año pasado inclusive se filtraron imágenes de Marco Fabián platicando con Fernando Hierro. Para tratar de convencerlo de que le diera una última oportunidad de ponerse la rojiblanca. Sin embargo fue el entrenador Belko Paunovic quien odio el visto bueno del fichaje. Porque ya tenía un jugador de características similares y mucho más jóvenes. Les hablo de Víctor el Pocho Guzmán. Y ahí comenzó la decadencia de Marco Fabián. Se quedó seis meses sin jugar. Hace tres meses había sido noticia. Porque había fichado en una liga muy pequeñita de Europa. Pero finalmente iba a Europa. La liga de Andorra le había abierto las puertas a Marquita Fabián. Y siendo sinceros era una liga con peor nivel que la liga de expansión. Ahí muchos imaginábamos que Marco Fabián le iba a dar todavía el fútbol para romperla. Pues que creen. Marco Fabián no duró ni dos meses en esta liga. Le habían hecho un contrato por solo dos meses. Y en diciembre la directiva del Santa Coloma de Andorra revisaron su contrato y decidieron darle las gracias. Y es que en ese periodo de tiempo Marco Fabián solo pudo jugar un partido como titular. Dos partidos en todo el cambio. En tres juegos. No vio actividad en la liga de Andorra. Y no pudo hacer ni un solo gol. Es por eso que ya ningún equipo de la MLS lo quiso. Ningún equipo de la liga MX lo quiso. ¿Y qué creen que hizo Marco Fabián? Pues no le quedó de otra. Tuvo que entrarle a la talacha. Pero no a la talacha mexicana. A la talacha gringa. Y es que Marco Fabián lleva unas semanas jugando fútbol arena en los Estados Unidos. Este invento gringo se llama Major Arena Soccer League. Y es algo similar al fútbol sala. Cambian las dimensiones del campo de juego. El balón no sale en ningún momento del partido. Y así como les gusta a los gringos. El juego no se detiene en ningún momento. Pero seamos sinceros. Esta es una liga profesional. Pero dudo mucho que pague mucho más que las ligas buenas del Llano en México. Donde juegan fútbol soccer 11 contra 11. No se ha revelado cuánto va a ganar Marco Fabián en esta liga. Pero dudo mucho que gane más que en la liga de expansión. Pero bueno, así anunció Marco Fabián su contratación en el fútbol arena de los Estados Unidos. Otra cancha, otro fútbol, otro reto. Pero la misma ilusión de seguir escribiendo historia. Feliz de empezar esta nueva aventura. Empire Strikers. Los veo pronto mi gente de Estados Unidos. En entrevista para TUDN, Marco Fabián quiso justificar su decisión de seguir en el fútbol profesional. A pesar de que prácticamente la liga MX ya lo ha retirado. Y esto fue lo que dijo. Ha sido una decisión muy importante en mi vida. Aunque estoy casi dándole un cierre a mi carrera profesional en el fútbol tradicional. Lo que me trajo aquí, pues fueron muchas cosas. Primero, la oportunidad de hacer crecer esta liga. Una liga con muchísimo potencial. Sé que han estado jugadores importantes como Lando Donovan. Está Walter Ajovi ahora que debe tener como 50 años. Un paso fugaz en Bofo Bautista que llegó ya después de los 40 años. Y otros jugadores que no menciona Marco Fabián, pero que ya llevan varias temporadas retirados a diferencia de él. No sé qué piensa en Jauría, pero me parece un triste final. Para un jugador que en su momento tenía muchísimo talento. Que era un jugador diferente para los estándares mexicanos. México no tiene muchos jugadores que hayan sido enganches, que hayan sido creativos, que hayan emigrado al fútbol europeo. Y Marco Fabián, bien o mal, con todas sus indisciplinas, fue un 10 de exportación. Tristemente, después de su primera aventura en Europa, quién sabe qué le pasó. No le fue mal en el Philadelphia Union, pero después su carrera se fue implicada. Tuvo un breve paso en el Al-Sat de Qatar, dirigido por Xavi en ese tiempo. Le fue más o menos en los bravos de Juárez, le fue muy mal en el Mazatlán de la Liga MX. Y bueno, hizo un papelón en el fútbol de Andorra. Seguramente en estos días se han encontrado alguna noticia titulada de golazo de Marco Fabián en Estados Unidos. Pero no le den tanta seriedad. Es una liga bananera. Tiene el nivel de una buena liga de fútbol 7 como hay varias en México. Tristemente parece que Marco Fabián ya está retirado del fútbol y no le ha caído el leite. Así que llegamos al final del video, déjenme en los comentarios qué opinan de la carrera de Marco Fabián. Quedó a deber Marquito Fabián como futbolista. Yo al ser aficionado al Atlas lo recuerdo muy bien, era el terror de los rojinegros. La verdad le marcó muchísimos goles, incluso en unos cuartos de final le llegó a marcar un hat-trick. Y ahora que lo pienso, también es un caso similar al de Alexis Vega. Que si había un equipo contra el que aparecía Marco Fabián, era contra el Atlas. Muy parecido a Alexis, pero bueno, esperemos que Alexis, que solo tiene 25 años, no termine como término Marquito Fabián. Los leo aquí en los comentarios, no olviden suscribirse. Esto fue Perfugol.